Desprecio a todos los peruanos, nuevo premier para más represión. ¿Qué ha sucedido? Bueno, Dina Boluarte el día de hoy juramentó al nuevo premier y nombró a nada más y nada menos que a Alberto Tadrola. ¿Cuál es el mensaje de Dina Boluarte al nombrar a este impresentable? Bueno, el mensaje es bien claro. Ella nos va a entender de que este gobierno va a seguir con la represión al pueblo trabajador que está luchando contra este gobierno usurpador. Porque, como ustedes lo recordarán, Alberto Tadrola hasta hace muy poco era el ministro de defensa. Era uno de los hombres claves en este régimen cívico-militar que busca aplastar la lucha de la clase trabajadora contra este gobierno dictatorial. De hecho, en la denuncia penal que han presentado unos abogados contra Dina Boluarte, Pedro Angulo, también incluyen a Alberto Tadrola porque él, como ministro de defensa, fue el que anunció el estado de emergencia para realizar la máxima represión contra el pueblo que está luchando en las calles contra este gobierno y contra el congreso golpista. Eso es para que vean cómo a Dina Boluarte no le interesa en ningún momento dialogar con el pueblo. Lo único que busca es querer una mayor represión contra los trabajadores que no le han dado tregua y que siguen en las calles a pesar del estado de emergencia. Eso es para que vean cómo lo único que busca este gobierno es querer aniquilar al pueblo que está en las calles buscando que se vayan todos, Dina Boluarte y el congreso, porque lo que piden es el cierre del congreso, la asamblea constituyente, la libertad para el presidente Castillo y también su restitución frente a este golpe de estado que fue perpetrado por Dina Boluarte y sus cómplices del congreso. Eso es para que vean cómo a Dina Boluarte no se le mueve ni un pelo frente al daño, al dolor causado a tantas familias que han sido enlutadas por este régimen criminal y asesino. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y que se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales. Dejo en la descripción los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok. ¡Gracias!